La selección de Portugal y su gran figura Cristiano Ronaldo dijeron en Sochi adiós al Mundial de Rusia y pusieron fin a su gran sueño de ser protagonistas de nuevo, dejando así paso a un periodo de análisis y numerosas incógnitas. La todavía campeona de Europa sucumbió ante Uruguay con su propia medicina, la que había dado a buena parte de sus rivales en el pasado torneo continental e incluso en el presente Mundial. No le importó entregar la posesión, el dominio, tirar menos hasta jugar peor. Disponía de Cristiano Ronaldo todo un factor diferencial. El líder de las esquinas, como gran ejecutor, fue el encargado de tirar del carro en los momentos difíciles. El delantero del Real Madrid llevó a la gloria a la selección con el título europeo y al amparo de la confianza que dan los títulos, el sueño era quizá luchar también por la gloria en el Mundial de Rusia. Pero ante el conjunto de Oscar Washington Tavares se cambiaron los papeles. Uruguay con un excelso Edinson Cavani tiró de oficio, de firmeza atrás y de pegada ante una Portugal que quizá hizo el mejor fútbol del torneo, pero que no encontró en esta ocasión las vías para que Cristiano Ronaldo ejerciera el número uno mundial. La eliminación, como suele ser más que habitual, abre numerosas incógnitas. La continuidad de Fernando Santos después de cuatro años al frente del equipo, así como la de un nutrido grupo de la plantilla por cuestiones de edad. En todo caso, parece complicado, aunque no imposible, que buena parte de estos jugadores que han llevado a la gloria continental a Portugal alcancen el siguiente mundial en Catar. La Euro 2020 es otra cosa, sobre todo para el físico portentoso de Cristiano Ronaldo. En caliente aún muy vivo el dolor por la eliminación, Cristiano Ronaldo aseguró que no era momento para hablar de futuro. El capitán, sin embargo, dijo que tenía la certeza absoluta de que esta selección continuará siendo una de las mejores del mundo.